Ya volvemos con más del especial de Fiesta con los Casagrande. Reforza tu alimentación todos los días. Proba Actimel con 10 mil millones de probióticos LK6, vitamina D y zinc. Wow, Actimel, un pequeño paso para tu rutina, un gran paso para tu refuerzo. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con personal prepago, tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el app Mi Personal. Personal. ¡Policía, ábran! Muy bien, chicos, paren ya. La fiesta acabó. No te pierdas el especial. La fiesta recién empieza. Mañana, una de la tarde. Bob Esponja debe despejar su mente de todas las distracciones. No seas malhumorado como Calamardo. Mejor ser optimista como los fans de... ¡Bob Esponja! Bueno, tal vez no tanto. No, por favor, señor. No, bájate. Demuestra que sabes todo sobre nuestro cumpleañero jugando Sponge Master. Eso pensé. ¡Bob Esponja! Este lunes, 6 de la tarde. ¡En mí! Hola a todos, ¿cómo están? Paso por aquí rapidísimo, únicamente para recordarles que hay que cuidarnos mucho, quedarnos en casa, estarnos lavando las manos, es muy importante. Quería también decirles que hay que aprovechar este tiempo y verlo de la forma positiva de que ahora que estamos en casa podemos estar con nuestras familias. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta cocinar, cocina. Si te gusta hacer ejercicio, también haz ejercicio. A mí me encanta y, bueno, también voy a seguir cantando por aquí, entonces los dejo. ¡Un beso! ¡Fácil, ¿verdad? Patético. ¿Ya tienes tu resultado? ¡Nosotros también! Comparte tu resultado en Instagram, arrobaamundonic, y no te olvides de utilizar el hashtag Desafío Nick. ¡Nos vemos en un próximo Desafío Nick! Continuamos con más del especial de Fiesta con los Casagrandes.